buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que se encuentren viendo este vídeo nos hicieron una invitación aquí al autódromo de tijuana nos invitó un amigazo que tengo josa y su hijo una amistad de mi niño también nos invitaron a dar la vuelta aquí a conocer lo que es el autódromo aquí en tijuana nunca he tenido el gusto de conocerlo ahorita vamos a ver qué rollo dice mi amigo que se pone muy bien vamos a hacerles unas tomas ahí de los de los arrancones de los carros que anda ahí de la gente de la raza que anda aquí de este lado de tijuana me comenta aquí mi amigazo cosa que se pone muy bien la verdad yo anteriormente ya me habían invitado para acá para estos lados y nomás le daba ahora sí que le decía sí sí luego vamos luego vamos pero el día de ayer me invitó y le digo no simón vámonos jalados a ver qué rollo ver qué cómo se pone el ambiente es algo muy diferente a lo que les he venido grabando pero pues dije yo porque no vamos conociendo otra parte mostrándose las horas y que a la gente aquí los alrededores y pues toda esa gente que nos sigue ya saben vamos a ver cuánto nos cobran aquí en la entrada nada más vamos a preguntar 15 de llamar la atención son policías los que están cobrando pues ahora sí que la cuota no la entrada aquí o también estar es amigazo cuánto de somos 3300 como se pone patrón adentro como no como está como está lleno se pone bien y dijo ojalá ojalá me dijeron que estaba bien curada sale viejo nos vemos dale pues ahí está mire dice que se pone bien bien mucho la atención el cerritos aquí esto es lo que nos gusta andar ahora sí que recorriendo la terracería por aquí se entra vamos a llegar ahorita a hacerles unas tomas de ahí de los de los arrancones no ver cómo se pone a lo que dice el señor ahorita se pone muy bien y se pone súper lleno también siempre está algo retiradón de ahí de de la entrada lo que es parte del niño de aquel lado de la carretera cuando viene uno y se me tira cómo se ve la cola de atrás y con la cola de carros y de los cerros de este lado están los cerritos de aquí de este lado también del autódromo aquí en tijuana un poco escondidón también pero nada que nada que no puedan ubicar no cuando estaba morro me tocó ir a a lo que es un cuarto de milla ya en ciorgón sonora y un carro que le dicen el quemado ya en ciorgón sonora en aquellos años se levantaba el carrito del de la fuerza que tenía y vamos llegando aquí no vamos a acomodar y vamos a entrarle para adentro a ver qué es para la parte del refugio no que no por el refugio vamos a encontrarles un poquito acá de frente de los carriles ahorita se ha visto casi purofondo es de purofondo que son 4x4 los carritos 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 es un poco lo que se vive aquí en el autógrafo de Tijuana el planeta traigo bien aturdidos los oídos ahí está, es algo nuevo, no vemos, ahora sí que he tenido el gusto de venir a grabar por estos lados es algo nuevo, dale ahí está es una parte de aquí del autódromo en la parte de abajo de aquí del autódromo hay como, hay un rancho ahorita se los voy a mostrar, hacer caso de enfocarlo acá en la parte de atrás pregón güey, de hecho es el único Mustang que anda corriendo ahorita con puros condos corrió o no güey, se aventó en solo un tiro ahí vamos a mostrarles un poco lo que es el Mustang este, es el único carro Mustang que anda aquí entre entre todos los conderos a ver si no nos llama la atención a ir dueño, no creo pues de eso se trata, no, de venir a mostrarlo y a correrlos, no, más que nada este 5.0 este 5.0 no, trae otro motorón este no hay que decir estaba mostrándoles un poco lo que es este Mustang aquí que anda corriendo con todos los conderos viene con la familia si donde viene Tecate órale saludo a la cámara ahí saludo para quien ahí como te llamas Ian un saludo para Ian que viene de Tecate ahí con su papá ahí estamos viejo pues anda el Subaru este también aquí todo lo demás son puros Hondas eh ahora sí que son como una excepción lo que es el Mustang este y el Subaru aquí vamos a seguir tomándole a ver que vemos por acá por este lado que motor trae tu carro es 1.8 es 1.8 es 1.8 normalmente el 1.8 es 81mm este es 84mm 84mm cuánto corre hoy tu carro? el mejor tiempo que tiene es 6.354 6.354 6.354 aquí aquí lo pegó en el trozadero el año pasado del trozadero lo pegó en uno de los pases de competencia este no lo ganó pero pero fue el más rápido en todo el evento el carro si güey no si lo miramos ahorita corre bastante bien lo que es este vehículo está bien chingón tu carro vamos a echarle una vueltecita ahí va ahí va ahí va ahí llegó ahí llegó pues ya se ha mostrado un poco el evento de aquí de los Estados Unidos mira el drone ahí va ah no no se ve a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!